Y en efecto los límites están aquí en la cabeza. Oye Joshua, ahí te tengo otra propuesta, pudieses ser músico. ¿Ya has escuchado esta canción? California. Ok, ok, canto muy mal, pero bueno, fue el resultado de un pacto con el diablo, dicen por ahí. Hay muchísimas leyendas de esta canción. ¿Quieren saberlas? Ahí están algunas. El éxito de 1976 Hotel California de la banda norteamericana The Eagles tiene detrás de su historia muchos datos curiosos que seguramente nadie imaginaba. Además de convertirse en un himno musical y de pertenecer al salón de la fama como una de las 500 canciones clásicas del rock, este hit también revolucionó el formato que las radiodifusoras acostumbraban en los años 70, ya que las canciones debían durar en ese entonces entre 3 y 3 minutos y medio, con una introducción musical no mayor a 30 segundos antes de que comenzaran a cantar. Para los que no lo saben, Hotel California tiene una duración de 6 minutos y medio, con una introducción de 50 segundos. O sea, sé que les valió. También es curioso saber que el título original de esta canción iba a ser Mexican Reggae o Reggae Mexicano. Y es que Don Felder, uno de sus compositores, al trabajar sobre los acordes, tenía la idea de que esta canción fuera de ese género. Sin embargo, al presentarla a sus compañeros, la fueron trabajando hasta mantener la parte acústica, pero sin los tonos jamaiquinos. No obstante, mientras unos alaban esta canción, otros la tachan de robo. ¡Rabo, rabo, rabo! Y es que para muchos, entre ellos Ian Anderson, líder de la banda Jethro Toll, Hotel California, no es más que un plagio de su tema, We Used To Know. Solíamos saber. ¡Ah! ¿Será? Me suena ardilla. Les ponemos un pedacito para que ustedes juzguen. Mmm, misteriosamente similares, ¿no? ¿Cómo misteriosa es la teoría que afirma que el tema fue compuesto a petición de un hombre llamado Anton Sandor LaVey, conocido como el fundador de la iglesia azotónica. Y es que al parecer tiene muchas referencias al ocultismo, ya que la letra habla sobre un hombre que muere durante un accidente automovilístico y se encuentra con el Hotel California, un lugar que podría ser el cielo o el infierno. Y en el que todos son presas de sus propios delitos y forman parte del festín de una bestia. Suena medio terrorífico, ¿no? Otros datos curiosos y menos escalofriantes relacionados con este tema señalan que Don Hindley, miembro de The Eagles, hizo que a lo largo de la gira del álbum Hotel California llevaran a todas las ciudades en donde tocaban el mismo colchón tamaño king size, argumentando que sufría de dolores intensos de espalda y solo así podía descansar. Por otro lado, el famoso Hotel California, ubicado en Todos Los Santos, en Baja California Sur, no tiene que ver nada con la canción. Y lo peor de todo es que la banda entabló recientemente una demanda en contra del lugar, argumentando que venden memorabilia explotando su imagen sin tener nada que ver. Más ardillas todavía. Incluso el tema musical llamó la atención de productores de Hollywood que tenían la intención de filmar una película basada en la historia de la canción al estilo de la serie en la dimensión desconocida. ¿Quién iba a pensar que Hotel California iba a desencadenar tanto, tanto? Nosotros nos quedamos con la idea de que es un gran tema musical y forma parte de la cultura del rock de nuestros tiempos. Yo soy Chant. ¡Sale el sol! Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.